Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, hoy les quiero compartir esta paleta que ahorita yo ando sacando todo y quiero compartirles y la verdad no me acuerdo si ya se las había compartido pero a mí esta paleta se me hace súper bonita, súper padre, es este, la blackjack y vean los colores que tiene, ay, aquí como que se me pintó de negro, a ver, vamos a quitar esto que se ve feo vamos a quitar este pedacito ok vean qué bonitos colores qué bonitos colores todos me pueden encantar, la verdad, todos, todos, todos se me hacen súper padrísimos y en sombras, en sombras me gustan más las que estas por decir, estas están muy padres, este también, este y estos dos se me figuran como que los puedes usar de, de, ¿cómo se llama? de iluminador voy a tomar en mis cuatro deditos, les comparto en mi brazo para que vean qué padre pigmentan voy a tomar este 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 y este vean qué bonitos los voy a poner aquí en mi bracito donde no nos tape el tatuaje ven se alcanza a ver están muy muy bonitos a mí me encantaron la verdad me encantan me encantan ahorita voy a probar uno no me estoy maquillando nada más estamos probando los colores ahorita que que estoy yo con todos ustedes contenta estoy contenta siempre que estoy con todos ustedes déjenme voy a utilizar este pincelito ay ¿cuál me pondré? ya saben que yo siempre utilizo así como que los los oscuritos y voy a utilizar este ese ok nada más me voy a poner en lo que es la la cuenca ahí está bien qué bonito qué bonito la verdad vean qué bonito muy muy bonito color a mí me gustan así sencillitos sencillitos los colores ahora vamos a probar aquí hay como un un color moradito que me que me llama la atención y lo voy a probar también ok vamos a probar este bien les comparto cual hueva es este ese es el que voy a utilizar ahorita no me gustó este pincelito siempre lo mismo conmigo díganme algo díganme algo por favor me pongo en el otro ojito así de toquecitos yo sé que no es la manera correcta de tomar un pincel pero a mí se me dificulta mucho vean qué bonito la verdad están bien bonitos los colores súper súper bonitos y a veces me quedo aquí sentada y digo por qué no se me dará lo del maquillaje y la repostería así no se crean a veces quisiera que se me dieran más esto de la maquillada no se puede todo la verdad no se puede pero pues no nos quedamos en el intento lo intentamos y lo hacemos ya vieron este labial que traigo estos son los que ahorita me gustan mucho no sé por qué me encontré este otro ahí entre mis curiosidades y si este son un labial mate no tiene ni número ni nada ahorita se los comparto para decirles el nombre del color tampoco pero a mí me encantó y es este es este el que traigo ahorita y huele rico lo voy a poner aquí al lado del otro y vean qué bonito está y saben qué me gustó de este este labial que traigo mate que no se pega porque me ha tocado que me pongo labiales y al hacerle así se pega no este secó luego luego y me gustó me gustó mucho y bueno ya les compartí dos cosas ahorita de los que les dije que podían servir como iluminadores que vienen siendo estos cuatro y este voy a tomar el blanquito este con mi dedito me voy a poner poquito aquí como ay intentando que es un iluminador ahí vean como pigmenta muchísimo pigmenta mucho 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 a ver me pongo otros de los de abajo el rosita este lo pongo un poquito aquí vean que bonito les digo que pigmenta super 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 vean que bonito la verdad está muy muy padre muy padre esta paleta vamos a ponerlo acá voy a poner mi manita para que se alcance a ver la verdad hasta suspiro porque digo no las se utilizar pero bueno ya les comparto lo que me emociona que les puedo compartir que les que podemos que aprendemos juntos que descubrimos cosas juntos a lo mejor para muchos de ustedes ya la habían visto o no es nueva para ustedes pero para muchos sí y como para mí sí y bueno naturalitos pues vean mis ojos se ven bonitos muy muy bonitos bueno naturalitos por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando besitos